Dando la que ustedes quieren Ya empezaste Si, ya llamo rato, rato Ya se que este va a ser la vicky Porque estoy adelante, ¿no? No, porque estas de rojo Y a este de rojo Te pareces Te pareces tanto a mi Que no puedes engañar Nada ganas con mentir Mejor dimos la verdad Aquí todos sabemos que eres gay Igualito que Chema Creen que no me daba cuenta Por algo te vinieron a vivir a San Francisco, ¿no crees? Porque en Guajaja se me hace que no nos aguantaba No, 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 no Mejor que no me daba cuenta Bueno, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no